Perros, bienvenidos a un nuevo video aquí, aquí la niña, la niña especial, mi niña Margot, hermosísima que aparte hoy nos está acompañando, se fue de pinta de la escuela y aparte tenemos un día especial, papá e hija ¿No? ¿Estás emocionada? Porque va a ser muchísimas cosas hoy Pero como a Margot le encanta grabar, dijo vamos a grabar primero un video porque ella hoy es la jefa del día, yo soy su esclavo completito y me pidió que quería grabar un video de Torturas Ninja y ella escogió la figura, y la figura que ella escogió es uno que sí he estado esperando bastante tiempo, Mondo Gecko Este personaje se me hace increíble porque era todo chir, todo kawabang, dude Tenía su patineta, creo que tengo el hard copy de la patineta, la voy a buscar Si este video llega a mil likes, la enseño, si este video llega a mil likes, enseño la patineta el hard copy de la figura original, la vintage Este, pero sí, recuerde que es lo que vamos a ver Eh, la figura, la articulación, los objetos, los accesorios Los accesorios, y la caja también, ¿no? Y la caja y los puntos, o sea, y las botas, ¿cómo te dicen? ¿Qué calificaciones vamos a dar? ¿Qué calificaciones? ¿Y al final del video? Eh, las calificaciones No, un B-roll de la figura en diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, perros, empezamos por la caja, ¿verdad, Margot? Sí, tengo una pregunta Dime, dime ¿Es el lagarto que se hizo el amigo de Miguel Ángel? Es el mejor amigo de Miguel Ángel, de hecho Oh, que se hizo bueno Sí, él es bueno Entonces vamos a empezar por la caja El arte me fascina, me fascina el arte Porque sabías, Margot, que antes existían VHS No había DVDs y en la tele no podías escoger las películas Tenías que meter una caja así Y era un aparato que leía la caja y eran VHS Así nosotros veíamos las caricaturas y las películas Y este está como en diseño de VHS Ahorita tengo ahí unas películas que te las voy a enseñar Luego esta es la parte al lado, este es el número 5 Aquí está el número 5 Este es el otro lado La parte de atrás que también es como de VHS En donde tiene diferentes imágenes Un manabeble de descripción del personaje Otro dibujo, ¿no? La parte de arriba Mi parte favorita que es la parte de abajo Donde vienen todas las personas involucradas en la creación de este empaque El artista es Dan Elson, para que lo sigan Cuando lo abres es la figura con una fotografía y todos sus accesorios Entonces, ¿la abrimos, Margot? Sí Vamos a abrirla Vamos a seguir así, vamos a seguir así Mira mi navaja, ¿eh? La hace aquí Pero esta no se toca No Los cuchillos no se tocan, tú sabías, ¿verdad? ¿Estás grabando? Estoy grabando, mi amor Entonces, vamos a guardarla porque yo no quiero que agarremos cuchillos Si hay accidentes aquí Que aparte ya sabes que ya me corté dos veces, sabiendo que lo te ves ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pero ese es amor a la pasión ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si el aparte de abajo es diferente ¡Ah, mira! Esta es del diorama de cartoon de NECA Pero dice Miseric's Gecko Entonces, Margot, vamos a enseñarlo Esta es la figura con sus accesorios Parece que sí tiene bastantes accesorios, no tantos, pero es que viene un personaje adicional Y, pues, vamos a sacarlo que esto es lo más tedioso de todo Ahorita regresamos Ok, perros, ya sacamos todo Como se dan cuenta, estas son las dos figuras con sus accesorios Los accesorios están muy, muy padres Este... Ahorita vamos a platicar cuál es el que le gusta a Margot Pero, ¿qué quieres empezar? ¿Con los accesorios o con las figuras? Con los accesorios Con los accesorios ¿Y cuál es el accesorio con el que quieres empezar? Con el... Este... Es que le encantó el Gecko Chiquitito Que este se supone que es Mondo Gecko antes de que se mutara Es que yo amo las cosas miniaturas Sí, está bien bonito, ya ven los ojos A ver si enfoca Aquí está, ahí está Está increíble este Me encantó ¿Qué otro accesorio quieres ver? Quiero ver... La bomba Chequen la bomba, la bomba está increíblemente bien hecha Me encantó Aparte estos plastiquitos son suaves, entonces ten cuidado porque se pueden romper fácil Pero vean todos los detalles Aquí está huequito Pero está padrísima esta bomba No me acuerdo bien del capítulo ¿Podemos ver el capítulo, Margo, también si quieres cuando sale él? Sí ¿Qué otro quieres ver? ¿Cuál otro quieres ver? Quiero ver... Esto Este es de un personaje que captura a Mondo Gecko y le pone a estas como esposas para que lo atrapen Según yo es eso Tengo que volver a ver el capítulo Este... O este es el que va en su brazaleta No me acuerdo ¿Pero por qué lo atrapan? ¿Lo atrapan por Miguel Angel? No me acuerdo Hay que ver el capítulo para ver qué es esto No me acuerdo bien qué es esto Me cae súper bien ese Gecko Sí ¿Qué otro quieres ver? Eh... Este es... Parece como el de las ranas Este... De Gengis Y de... ¿Cómo se llama el otro? No, de Napoleón Y de... No me acuerdo cómo se llama el otro Este... Pero este parece como una bolsa de dinero Nada más falta el símbolo de dinero Pero está bien... Está increíblemente bien hecha ¿No? Está padrísimo, no me acuerdo Sí ¿Qué otra quieres? Uso el símbolo de dinero Porque si no... Sí ¿Cuál otra quieres ver? Sí ¿Cuál otra quieres ver? La pistola Esta pistola está muy diferente a la que estamos acostumbrados Porque aparte tiene como su... Para chuchu Me encantó Sí, es como de rayo láser, mi amor A parte de las aplicaciones de color están padrísimas No se puede apreciar aquí Aquí tienen una línea amarilla Sí Creo yo ¿Qué? Que la pistola Esta Ajá Esta pistolita Ajá ¿Aquí? ¿La puedes hacer aquí? ¿De dónde está? Ajá Eh... No sé si ven la... 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 La casita esta Y pues siento Que esto es... Si le disparas a alguien Se electro... Se electrocuta Porque ya he visto pistolas así de... De electrocuta De electrocuta De electrocuta Sí... ¿Cuál otra quieres ver? Eh... ¿Las manos? Ok, vienen con estas dos manos Este... Que es exactamente nada más... Eh... Para la izquierda y para la derecha No se pueden reutilizar Este viene con su guante que es para agarrar cosas Y este viene sin su guante para agarrar cosas Porque se fijan va uno con guante y uno sin guante ¿Qué otro quieres ver? El accesorio más perro de todos La patineta Está increíble esta patineta Me fascina Sí Ah... Sí puede rodar Puede rodar Está padrisisísísísísísísísísísima la patineta Me encantó La verdad... Este sí... Este accesorio hace que valga la pena esta figura Este... Su último accesorio... Pues no es accesorio como tal Es su cola Pero chequen los colores Están increíbles No tiene un alambre Pero está perrísimo los colores Parecen los colores de... De este... De Rex Creo que es el de... Los Rugrats Sí, 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 sí ¿No? Luego vamos a ver el otro Que se supone que es un accesorio Pero es un personaje con el que viene No me acuerdo el nombre de él Este... Pero está perrísimo este accesorio Sí, su bata Sí, viene con su bata Como... Si ya fue un abuelito Pero chequen todos los detalles Está increíble los detalles de esta figura Me encantaron La escultura está perrísima Y tiene un poquito de articulación La cabeza se puede ver para abajo Para arriba Los brazos se pueden abrir Y hacia los lados Y las piernas Creo que no se pueden ni mover las piernas No, las piernas no se pueden mover Porque trae la gata Ah, se puede mover un poquitito para los lados No, más así Y ya Para que no se vea Pero es lo máximo que puede hacer este Entonces este va a estar así todo el tiempo Ya ¡Ay! Me duele la cabeza Y por último Mondo Gecko Mondo Gecko Se parece al Dragón Este... ¿Cómo se llama? ¿Al Rex? ¿Al... Ajá Sí, tiene como que ese estilo, ¿no? Y los ojos aparte Los ojos están padrísimos Es que vean la escultura, carajos Me encanta Y aparte ahorita vamos a ver la articulación Porque creo que la mandíbula se abre Pero la gorra, el pelo, los ojos Aquí tiene el pelo atrás, ¿no? El pecho La cola Los brazos Me encantó la escultura ¿No? ¿Por qué no me uñas tus chisas? Pues así es, es un animal, mi amor Chequen la rodillera de... ¿Ya viste la rodillera, Margot? ¿No te gusta la calaca? De calaca y aparte de pin De pico, ¿verdad? Luego para atrás tiene aquí para su cola ¿No? Los colores me encantaron de esta No, me fascinaron Entonces, vamos a ver la articulación de Mundo Hueco, ¿no? Ok, entonces La cabeza es para arriba Que va muy, muy bien Y para abajo ve increíble Tiene doble articulación en el cuello O sea, en la cabeza y en el cuello Tiene su articulación en la boca ¡Wow! Que puede, tiene su lengua ahí Luego los brazos Hacen un poquito más de la T Un poquitito más de la T Tiene movimiento en el bíceps Tiene una sola articulación en el codo Que me hubiera gustado que tuviera dos, caray Pero bueno, la escultura, ¿no? Luego la mano tiene para arriba Para abajo y para los lados Luego la cintura y el pecho No, no, tiene... Tiene un poquito, poquito de movilidad Déjamelo pongo Así, para atrás y para adelante Pero mínima Puede moverse para los lados Tiene doble en el pecho Y en la cintura Luego, este... Las piernas pueden hacer... ¿Pueden hacer el squat o no, Margot? Eh... Casi logran el squat Casi logran el squat Sí Y este... Tiene movilidad en el muslo Aparte creo que tiene... No, sí También tiene movilidad aquí En el muslo de la parte de abajo Tiene doble articulación en la rodilla Y la pierna tiene movimiento para adelante, para atrás Y hacia los lados Para ponerlo en posición dinámica No tiene el mejor movimiento para los lados Por el tema de la escultura del tenis Pero pues algo es algo, ¿no? Y lo que me estoy fijando es que... Todos los movimientos están muy fluidos No está nada pegado del plástico, eh No sé qué hicieron con esta figura Pero nada viene pegado Y no viene nada suelto Está muy, muy bien hecha esta... No, la articulación del cuello está cabrona O sea, vean esto Vean esto para arriba Me fascinó la articulación de esta figura Es de las mejores que he visto, eh Mi único detalle es Hubiera tenido la mejor articulación Si hubieran puesto, este... Bueno, de las mejores articulaciones Nada más por el pecho Doble articulación en el codo Pero bueno Algo es algo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en una posición interesante Y ahorita regresamos Ok, perros Pues ya vieron la figura Ya hablamos de los accesorios De la articulación De los detalles Como están viendo La verdad, las figuras están hermosas Creo que también es de mis favoritas Aparte, era una persona que ya quería abrir Por el tema de la patinete Porque aparte, Mondo Gecko A mí en lo personal Me gustaba mucho cuando era chico Este... La escultura está padrísima Las aplicaciones de color están padrísimas Los accesorios están padrísimos ¿A ti qué fue lo que más te gustó, mi amor? Bueno La patineta Ajá El lagartita chiquito Mondo antes de que fuera mutado Si pudieras escoger una cosa, ¿qué sería? Mondo, obviamente Yo definitivamente la patineta Ok, entonces ¿qué calificaciones das a la estética, a toda la figura? Un 10 Un 10 ¿A los accesorios? Un 9 Un 9 ¿A la articulación? Un 8 Un 8 ¿Y a la figura en general? Un 10 Un 10 Ok A ver, yo le voy a dar a la estética y a la figura Yo creo que sí le doy también un 9.5 La estética está impresionante Los accesorios Les doy Nada más porque esto no se vale Les doy un 9 No, un 0 reales Un 8 Aunque yo le daría un 9 nada más por esto Este A la articulación La verdad le voy a dar un 7.5 A la articulación no está muy buena Pero Te sirve para lo que es Pero en total Va a estar rarísima la calificación que le voy a dar Le voy a dar un 9 Porque tal vez no sea parcial en este paquete Porque realmente era un persona que a mí me encantaba de chico Y estaba muy emocionado de por abrirlo Que de hecho en San Diego Comic Con Voy a poner aquí una imagen Sacaron la nueva versión de Mondo Gecko Pero de la caricatura de los cómics de Adventure Que se ve brutalísimo Porque ese sí se ve todavía más de Ehhh What up dude? Ya sabes Este Ese sí estoy más emocionado que por este Pero quiero verlo más como está con los accesorios que vienen Pero bueno perros Este es el final del video Espero que les haya gustado Mi hija y yo tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy Eh Los queremos mucho No se olviden Dale like Y suscribanse Eso Les mandamos un besote perros Y los queremos mucho Descansen Bye Bye Chau 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 Chau